Hola, ¿qué tal? Así podemos agregar subtítulos en inglés u otro idioma a un video en YouTube. Ingresamos en YouTube Studio. Después nos vamos a los detalles del video al cual les deseamos agregar los subtítulos. En la página de detalles del video vamos a hacer clic en subtítulos. Podemos observar que YouTube en automático agrega subtítulos en el idioma que subes tus videos. Para agregar otro idioma debemos de hacer clic en el botón agregar idioma. Después de la lista de idiomas disponibles vas a elegir el de tu preferencia. En este ejemplo yo voy a explicar cómo agregar subtítulos en inglés. Ya podemos observar que en la lista de los idiomas aparece el idioma que acabamos de agregar. Si nos vamos a los detalles del idioma aquí podemos observar que nos da la opción para subir un archivo con subtítulos. Para obtener una plantilla o un archivo con subtítulos yo hago lo siguiente. Aquí podemos observar que YouTube ya agrega en automático como te lo mencioné anteriormente los subtítulos en el idioma que subes los videos. En este caso es el español. Para descargar el archivo de estos subtítulos haz clic en descargar y después baja el archivo SRT. Es el que a mí me gusta utilizar. Cuando lo bajes ya puedes abrirlo y aquí puedes editar manualmente para traducir los subtítulos en el idioma que desees. En mi caso yo los voy a traducir en inglés. Sin embargo si no quieres traducirlos manualmente existe la posibilidad de hacerlo de forma automática. Para ello vamos a irnos a la página que aparece en pantalla. También dejo el enlace en la descripción del vídeo. En esta página podremos traducir un archivo de subtítulos de manera automática. Vamos a empezar subiendo a la plataforma el archivo de los subtítulos que tenemos en español. seleccionamos el archivo. Hacemos clic en abrir. Esperamos a que la plataforma lo identifique. Después vamos a hacer clic en siguiente. En la siguiente pantalla vamos a hacer clic en el botón traducir y se nos va a solicitar que seleccionemos el idioma al cual deseamos traducir el archivo de los subtítulos. Una vez seleccionado nuevamente vamos a hacer clic en el botón traducir y el sistema de esta página comenzará con la traducción. Vamos a esperar unos instantes mientras se realiza. Se te va a preguntar si deseas aceptar para editar los subtítulos manualmente o en cancelar para ir a la descarga en automático. Por ello haz clic en cancelar y después en el botón descargar. Va a aparecer un recuadro en el que se te invita a apoyar a la página. Si no deseas apoyar en este momento haz clic en no gracias para que se descargue el archivo. Ahora sí vea la carpeta donde se descargó. Como vemos el archivo de los subtítulos se descarga en un archivo zip. Vamos a extraerlo para ver cómo luce. De hecho el archivo ya está traducido en automático y ese mismo puedes usar para subirlo a la plataforma de youtube. Sin embargo también puedes hacer ajustes manuales porque como todos sabemos las traducciones de google no son 100% efectivas. En ocasiones traduce cosas que no van en el contexto en el que hablamos. Por ello es necesario revisarlo para verificar si no existe algún error. Sin embargo como te lo vuelvo a mencionar así como está ya puedes subirlo y te aseguro que las personas que utilicen los subtítulos en el idioma al que has traducido lo van a entender o cuando menos van a entender la idea del vídeo. Muy bien en mi caso ya terminé de editarlo. Ahora te voy a explicar cómo vas a subir este archivo. Regresa a los detalles del vídeo en el que estás agregando subtítulos. Después posiciona el cursor en el idioma que vas a agregar los subtítulos. En este caso es el inglés y da clic en el icono de los detalles. Posiblemente haz clic en subir el archivo. Haz clic en continuar y después sube el archivo que se generó en la plataforma. Esperamos unos instantes. Aquí puedes verificar nuevamente el contenido. Si todo está correcto haz clic en publicar y posteriormente edita los títulos y la descripción también del vídeo. Puedes usar el traductor de google. De igual manera si hay alguna palabra que no te gusta cómo fue traducida corrígelo. Una vez que hayas terminado de traducirlos vas a hacer clic en el botón publicar y de esta forma tu vídeo ya va a tener los subtítulos en el idioma que has agregado. Vuelvo a repetírtelo. Yo ejemplifique el idioma inglés pero tú puedes agregar los idiomas que a ti te interesen. Muy bien ahora ya conoces cómo puedes agregar los subtítulos en otro idioma para un vídeo de youtube. De esta forma se concluye este tutorial. Si te ha gustado por favor deja un like. También deja un comentario. No olvides compartir este tutorial con quien pueda estar interesado. Muchas gracias por tu visita. Saludos y hasta la próxima.